No leo, lloro, no escucho nada que no tenga que ver con él. Y eso, mira, te lo digo siendo hincha de boca, pero para mí, Enzo Fernández. ¿Ustedes entienden que debutó Enzo Fernández en una Copa del Mundo y la campeonó, siendo el mejor jugador joven de aquel certamen? Ya está, señor juez, no más debate. A ver, el fútbol sigue después del Mundial, Erick. O sea, hay más fútbol después de ese... ¿Y te parece que no lo estás haciendo? Vamos a armar un top 3 de Promesas de América. Pero, ojo, importante entender que son un suelo de América y que son generación 2001, es decir, nacidos en 2001, los que ya están mayorcitos, pues no entran. Yo les voy a leer rápidamente y ahí comenzamos a armar nuestro top 3. Dale, vamos. Venga, venga, va. Vamos los pibes. Enzo Fernández, Moisés Caicedo de Ecuador, Enzo Fernández. Ya está, listo, déjalo. Ya está, listo. Ya empezamos, ya empezamos. Enzo Garnacho de Argentina, Julián Ciso de Paraguay, Diego Reina de Estados Unidos, Yunus Musa de Estados Unidos, Santiago Jiménez de México, Manuel Ugarte de Uruguay, Piero Incapié de Ecuador, Julián Ciso de Paraguay, André Santos Brasil, Hendrik Brasil, Vítor Roque Brasil, Rodrigo Brasil, Gabriel Martinelli Brasil, Tiago Almada Argentina y Valentín Barco Argentina. Primero voy a decir... Aquí me retiro, no hay ningún colombiano, permiso. Está bien, está bien. Producción. Ponelos en la mesa también. No, vale. Hay algunos, ¿no? Hay algunos buenos, Ana. Pero, por supuesto, yo hubiera puesto a John Hader Durán, 19 años, Aston Villa, segundo colombiano, en jugar en este equipo después de Juan Pablo Ángel. Tiene toda la proyección del mundo. Ya comenzó a hacerse notar en su equipo. O sea, para mí debería estar ahí. Muy tope en MLS, ¿eh? Yo lo seguí y buen delantero, me gustó. Además, hay otros que, la verdad, pues, promesas, promesas, promesas. Ya le va a faltar al respeto a mi Santi Jiménez, es porque me voy, ¿eh? También yo. Ahí se puede despegar, como en la canción, solo de promesas, promesas, y no llego. Pongan a que ustedes quieran, pongan a que ustedes quieran, yo ya lo tengo. A ver, señor Edith. Bueno, para mí el primero no hay discusión alguna. No leo, lloro, no escucho nada. ¡Qué sorpresa! Y eso, mira, te lo digo siendo hincha de boca, pero para mí Enzo Fernández. ¿Ustedes entienden que debutó Enzo Fernández en una Copa del Mundo y la campeonó, siendo el mejor jugador joven de aquel certamen? Ya está, señor juez, no más debate. Oye, pero, a ver, el fútbol sigue después del Mundial, Erick. O sea, hay más fútbol después de ese... ¿Y te parece que no lo está haciendo bien en el Chelsea? Lo está haciendo de manera espectacular. Es más, mira, voy a tirar un facto. Voy a tirar un facto. Para mí es la máxima figura que tiene el Chelsea hoy. Por la venta que significó, por todo, por el marketing que tiene hoy, el peso, no tengo duda que Enzo Fernández va a ser el mejor jugador de estos que estamos hablando y mencionando. A ver, a mí me gusta mucho Enzo, pero te voy a decir algo, Erick. Yo creo que Brasil, a día de hoy, tiene más promesas jóvenes top que Argentina, pero con diferencia, con mucha diferencia. No, te la di cuenta. Aunque Enzo pueda ser el mejor, a lo mejor Enzo puede ser el que tiene más potencial, pero para mí, el que más futuro tiene es Rodrigo. O sea, Rodrigo a mí me parece una locura de jugador y creo que estos meses sin Vinicius vamos a ver su mejor versión. Ahora ya jugando un poco más por dentro. A mí me parece que, bueno, el tipo ya ganó Champions siendo importante. Merecía un mejor paso por el Mundial. La verdad es que no se le dio a Brasil, pero yo creo que tiene mucho, mucho futuro. Y fuera de ahí, bueno, Enzo, o sea, está bien, pero no sé. No, decilo. A ver, a mí me gusta mucho eso. Ahora la quiero escuchar, Ana. ¿Estás desmilado o no? Es que los argentinos les damos la mano y te agarran el pie con el tema de eso. O sea, sí es bueno, pero no es tanto. Yo no estoy con Robo. Es que se pasan un tantito, güey. Se pasan. O sea, así como... Pero ustedes no lo quieren reconocer porque no son argentinos, pero hay que decir las cosas como son. Y ahí lo que decís, Robert, ahora te escucho, Ana, pero palmo a palmo te digo, ¿eh? Porque mirá los que nombró. Garnacho, Valentín Barco, también el colo Barco. Ah, el colo. Una poquita, papá, juega boca. No, es que el colo sí es increíble. River tiene otro también que es muy joven, todavía recién debutó, pero el Diablito Echeverry, por ejemplo. Y así te puedo seguir nombrando. Bueno, Tiago Almada, que lo hemos mencionado ahí. Fíjate, todos los argentinos te estoy mencionando. Brasil es histórico que ha sacado, pero esta camada, y no dato menor, ahora todo el mundo se está fijando por nosotros, ¿por qué? Díganlo ustedes. Porque somos campeones del mundo. ¡Vamos! Venga, ahora. Muy go, diría Fabrizio Romano. ¡Vamos, vamos! Es que es difícil argumentar algunas cosas. O sea, uno quisiera, uno quisiera decirlo de manera diferente, pero pues es que la información y la historia no miente. Pero yo ahí en ese topo, por ejemplo, yo pondría al señor Moisés Caicedo con su llegada al Chelsea. O sea, este tipo, un buencito, o sea, de verdad que... Además, él ha luchado, ha demostrado, y ha tenido que demostrar mucho porque tiene que estar allá. Yo creo que la va a romper en Inglaterra. Entonces, yo pondría a Caicedo, también, digamos, a Vitor Roque. Tuve la oportunidad de verlo en el Sudamericano, que se hizo en Colombia. La rompió toda. Y la, o sea, es absolutamente espectacular. Además, o sea, el porte que tiene como jugador, o sea, el lomo, dicen, es un jugador impresionante. A un toro. Pero a mí me parece, compañeros, que la rompió Víctor Roque en ese torneo, el Tigre, como la puedan, porque no prestaron a Hendrick. Y a mí Hendrick me parece tres escalones por encima de Víctor Roque, no porque vaya a llegar al Real Madrid, pero lo que le he visto a Hendrick es potentísimo. El tipo parece Romario y tiene 16 años, incluso físicamente. Pero vamos a ver qué tal le va en el fútbol europeo, porque ahora no juega mucho con Palmeiras. Ahí no sé qué pasa con Abel Ferreira. Otro muy buen jugador, la verdad. Los dos brasileños apuntan muy alto. A lo mejor, pero también se le ha puesto mucha presión por la, primero, la compra y la suma tan excesiva de Florentino Pérez y el Real Madrid. Y ahora el pie tiene la presión también. No deja de ser un chico tan joven que tiene a lo mejor el futuro asegurado. ¿Ves lo que hace el Real Madrid, Eric? ¿Ves lo que hace el Real Madrid? Oye, pero creo que Víctor Roque fue más caro todavía. Creo que fue más caro que Hendrick, o por ahí se fueron. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay que reconocer también que fue una de las figuras del Atlético Paranaense. Sí, está más rogado en primera. No, no, crack total. Bueno, lo que decía vos también, hay que hablar mucho del modelo que no vamos a tener seguramente tiempo, pero independiente del Valle, lo bien del 2009 hacia la actualidad, genera una escuela de fútbol, un modelo de entrenamiento y de vida para que después los pueda vender. Y fíjate cómo se queda la cantidad de plata que le entró también por la compra del Chelsea. Bueno, es realmente para sacarse el sombrero. No, y buenísimo. Perdón, Ana, reinvirtieron el dinero en mejorar la academia. O sea, en vez de sacar el dinero para beneficio propio, es un proyecto buenísimo. Algún día hay que traer a alguien que lo siga a detalle de Ecuador para que nos explique, porque desde afuera parece tremendo. Y es la primera también para mujeres en América, ¿no? Que es como... Sí, sí, sí. No, todo, todo. Compite en todo y sobre todo también en las inferiores. La sub-20 siempre pelea la Copa Libertadores. Libertadores, sí. Boca, Boca. Boca. Ni Alejo le ganó la última, pero... Bueno, entonces, ¿con quién nos quedamos? O sea, realmente, ¿cuál es el top 3 de jugadores sudamericanos sub-23 que crees que la van a romper toda en Europa? Yo les voy a decir una cosa para que saquemos algo del camino. Y es, para mí... Perdón, Rob, pero... Para mí, Enzo Fernández no es una promesa, es una realidad. O sea, es el único campeón del mundo. Vamos. Sácalo de ahí. Vámonos con los que tienen oportunidad de llegar a brillar más adelante. Para mí, yo tendría a un señor Vito Roque, Moisés Caicedo, y voy a dejar ahí a meter en contra de la producción que nos lo metió al señor John Hader Duran. Ok, bien. Muy bien, muy bien. ¿Tú, Erick, con cuáles vas? También, Enzo Correlo, porque... No hay que ni mencionarlo. Ok. Vamos a ir con tres argentinos. Tiago Almada, Alejandro Garnaccio, y Valentín Barco. El resto que se sienten en la mesa que quieran. Valentín Barco es el futuro Marcelo, ¿eh? O sea, ese tipo lo voy a poner seguro. Aparte, completísimo, lo pones en todos lados y rinde. Ahora está jugando más de extremo, de win por izquierda. Sí, Almiró lo pone ahí. Bueno, ya está, ya está tu tarantino. Vamos, Rocco. Yo voy a elegir 12 brasileños sin argentino. Voy con Rodrigo, voy con Hendricky, y también voy con el Colo Barco. La verdad, sí le veo mucho potencial. ¡Vamos! Ok, ahí están nuestras promesas de América. Te faltó vos, Ana, nomás. Ahí están nuestras promesas de América. Ustedes también comenten para ustedes cuál será esa gran promesa en América, en Asiúsa en 2001, y pues que nos van a tener súper emocionados en el próximo tiempo. Otra pequeña pausa aquí en Idemapos, pero ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!